Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Guárdame el tiempo De Carilda Oliver Laura Vuelves a renovarme el don perpetuo Otra vez eres ese Que me enseñó las señales del alba El que salvó una hormiga en el borde del vaso Vuelves a pedirme que reúna la corte de los gatos Que te ampare de aquel golpe en la nuca Que te dé mi tristeza como un sorbo Que te recorte alguna uña Que me moje de ti Que te alcance el café Que no oscurezca Que me case contigo esta noche Se nos quedaron muchas cosas sin hablar Necesitamos una cita Porque ¿A quién le doy tantas caricias que sobraron? Aquellas que olvidé ponerte sobre el pecho ¿A quién le cuento que he planchado Creyendo que era tela tu perfil de muchacho? ¿A quién convido ahora con mis piernas Y le enseño el jazmín que nació anoche Y le pego una abeja a que lo pique Y le saludo la inocencia? ¿A quién le miento y juro? ¿A quién le tiro un pan contra la oreja? ¿A quién le digo que lo odio Y luego que lo amo? ¿A quién le digo hijo Y me lo paso por dentro Como un trapo? Sé bien Que estás metido en nuestros átomos Que te mueves en ese aire Que espantó estas páginas Que observas desde los retratos Que te has caído hoy contra mi pecho Y para que seamos uno solo Hasta este propio corazón Me lo has parado Sé que estoy muerta Soñando que te busco por el cuarto Guárdame el tiempo Guárdamelo Estoy segura de que puedes Así no ha de caer la luna Ni tendrás que morirte en la mañana Y el jueves será eterno Y te besaré siempre Como el 24 de septiembre de 1981 Guárdame el tiempo Guárdamelo Que no pase ni un minuto Que nada ciego nazca Que no se invente un aparato de tortura Ni estalle otra contienda contra el hombre Que no cacen más pájaros Que no se malogre la pureza Que vuelvas a ser Y aquel esplendor tuyo Se mezcle poderoso a mis abrapos Guárdame el tiempo Guárdamelo Te lo pido con rabia Con temura Con todo lo que no es palabra Para que siempre seamos lo estupendo Hombre y mujer Girando Nueva especie del mundo Ya casi un milagro Pues me han salido en la cara tus ojos Y a ti en el rostro mi boca Y no sé cuándo te miro Y no sé cuándo te miro Si eres tú quien me mira Ni cuando tú me besas Si soy yo Quien te está besando ¿De quién es? Carinda Oliver Labra Qué juguetona Sí, ¿eh? ¿Viste? Grupo Ceros Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene parientes Ni nombres Ni estatuas La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien Nunca nadie me vencerá Pero esto Lo ha dicho el poema Y no el poeta A pesar de mi suerte Soy incapaz de ganar Un premio grande Que me pueda llevar A pensar En dejar de jugar Ayer creía que era ayer Hoy creo que soy En realidad Se trata de una sencilla coincidencia Yo también me pregunto Si podré soportar el bien La caricia dulce Del dinero fácil El dinero del deseo Siento que está pasando Una nueva vida Algo de la vejez Me llama Desde el futuro A cuidarme De las relaciones No haber viajado Esta vez a Buenos Aires Cambiará la vida De todos los integrantes Del grupo cero Vivan donde vivan Y ocupen El lugar que ocupen Un jefe Debe tener Segundo Tercero Cuarto Y ahora Me vendrán a decir Que no se dieron cuenta O que no creyeron Que fuera posible La ley Para mí Quiere decir Que ya no puedo Regalarle nada A nadie El que no puede No puede Es fuerte pensar así Pero así es la única verdad Posible En los procesos De formación Aunque todo se apague O se fragmente La escritura Es siempre luz Me siento muy vigilado Como para echar a volar Mas Algún día Volaré Bravo La escritura Del poeta condenado Manifiesto del 99 O del psicoanalista condenado Miguel Oscar Menaza El que pide más De lo que puede recibir Generalmente muere O por lo menos Enloquece Vendrán seguramente Los intelectuales A decirnos Que el hombre Necesita algo de pan Algo de vergüenza Algo de dignidad Pero nosotros Sabemos que Si se tratara De un fuego Sería El incendio De las pasiones No las incendiadas Pasiones Sino Las incendiadas Pasiones Quemadas Por el fuego Del símbolo De la poesía Bravo Que concluye Sí, sí, sí Capitalizar Los sentidos Quiere decir Poner Al psicoanálisis Al servicio De cualquier utilidad Capitalizar Los sentidos Las uniones Posteriores Al reinado Del amor No sólo Protegen Intereses Económicos Sino que imponen Una prevención De muchas Enfermedades Corporales Y algo de locura Uniones El entrecruzamiento El entrecruzamiento Absurdo De caracteres Hace imposible Cualquier Sistematización Por eso soy feliz Porque lo debo Porque lo debo todo Fui amado Por millones de seres ¿Qué razón más poderosa de ser Tienen mis versos? Bravo Muy bien Nos habló El amigo Invisible Bueno Envejecieron 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 rápidamente Demasiada grasa Demasiada Cosmética Para ocultar Los pedos Nocturnos Demasiado Porvenir Para tanta Miseria Y las ceremonias Tienen que continuar Sin cadáver Del padre ¿Quién morirá Por él? ¿Sobre quién Caerá El olvido? ¿Perversión Es reconocer Un modelo Una ley Y llevar Su cumplimiento Hasta el final Y tener En ese movimiento Eso algo Idéntico A todos los Poseedores De ese gesto Que nos permita Someternos Y gozar Del intercambio? Cuando la carne Próxima Rompiera Todos los diques Advendría El verbo Caería Certeramente Sobre la carne Para poner Un horizonte A nuestro destino Creció Y multiplicó Hasta el paroxismo Sus combinaciones Dijo Lo que no tenía Que decir Fue perversa Intentó romper Las barreras De la sangre Y del amor Pudo Trastocarlo Todo Debemos decirlo La palabra No basta Hay un lugar Del hombre Donde la carne Vuelve a ser Soberana Perversión Perversión Es que un deseo Original Me lleve Detrás de lo absoluto Hasta su vacío Trazo Sin sustancia Donde él Puede decir No soy Idéntico Ni siquiera A mí mismo Soy Helio Capaz De engendrar Lo que circula Mi lugar Es la muerte El cuerpo Es importante Porque en el cuerpo En los agujeros del cuerpo Habita la pulsión Que es la energía Que te manda a desear ¿No? Por eso La palabra sola No basta Basta el movimiento Ese De la energía Que te lleva Adelante ¿No? A contactar Las realizaciones También Sí Porque la energía Es la misma Siempre ¿No? Digo ¿Dónde la pones? ¿En qué representaciones? También Pulsionales Bueno, este próximo sábado A las 19 horas Tenemos la presentación De casi una autobiografía De casi un premio Nobel El primer volumen De Miguel Oscar Menaza En esta ocasión Se presenta en la escuela Grupo Cero En Madrid Y están invitados Y uno de De los textos De este libro Dice No es solo No es solo Inventar nuevos caminos Sino también Retomar ciertos caminos Que abandonamos Por imposición De la cultura Del trabajo forzado Por imposición De nosotros mismos Reconozco Haber abandonado Caminos de placer Para mi escritura Para mis estudios Por querer ser grande Por querer sobresalir Hoy Mirando la lista De autores Y libros publicados Me di cuenta De que mis libros Son los menos difundidos ¡Qué horror! ¿Ves? Hacer cosas Por mi escritura Además de escribir Es uno de los caminos Abandonados Difundir mi escritura Me llenaba de alegría Recuerdo Con verdadera emoción Caminando Hacia el correo central Con 200 libros Ensobrados Con direcciones De todo el mundo Llegué a mantener Correspondencia Con más de 100 poetas Y directores De revistas De poesía De todo el mundo Desde Estados Unidos Hasta Corea del Norte Al decirte por teléfono Que no puedo hablar Con nadie De ciertos temas Me sentí Carente de amigos Hombres de mi edad Manteniendo Una conversación Inmediatamente Me doy cuenta De que no tengo amigos Porque tengo amigas Con las cuales hablar Tal vez Esto de los amigos Por las amigas Se decidió En 1977 Cuando hablé Alrededor del significante Grupo Cero Claramente Un grupo de hombres Algo machistas Muchas mujeres Bastante más que hombres Ahí Comencé Un camino Que me alejaría De los hombres De mi edad Nadie soportaba Del todo bien La cultura madrileña Tampoco Que tantas mujeres Estudiaran Escribieran Publicaran Discutieran Que tuvieran proyectos Ideas Y que además Pusieran dinero Que ganaban Con su trabajo En el conocimiento Y embellecimiento Del grupo Ningún hombre Podía soportar Esa algarabía Ese ruido De mujer Yo pude Porque nunca Me propuse Soportar nada Participaba En esa algarabía Y hacía Mi propio Recorrido De hombre Y nunca Me importó Que alguien Escuchara Muy bien Muy bien La canción La canción ¿Tú estás? Ahora La que quería cruz La que querías tú Pensar La que tenías pensada Bueno, pero Es la hora de Pepe Y el tal Pues venga Dale a cantar A cantar Aquí hay una pregunta A ver Dice Pili Militania ¿Por qué se conoce Tampoco el psicoanálisis En España? ¿Quién dice? Pili Militania Porque no sé Es muy conocida Porque Menazaba A ver Dijo El estado El conductista Porque no sabía Porque el psicoanálisis No había traído Los argentinos Pero también Pero estuvo prohibido No estaba en el diccionario La palabra psicoanálisis Cuando dijo menos 40 años de dictadura Hecho a cualquier persona Que pudiera pensar Sí, Ángel Garma Fue un psicoanalista español Que tuvo que irse Argentina Y allí No todo Pero de todos modos El psicoanálisis Es bastante conocido En España Es bastante beneficio Pero gracias al grupo Y el grupo Pero no entró En las cosas oficiales No No Entró en los hospitales No entró en los colegios No El estado no No Es una cosa de élite ¿No? Todavía Está Digamos que El poder ahí Es el conducto Dice Manuel Borja Santana Piñeiro Dice Porque incluye La palabra análisis 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 ¿Qué es? ¿Qué es? A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantaba un tango Un tango de cosas Que no cantaba nadie Porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar Casi muerto del laburo Y me ponía a cantar A mí me gustaba Cantar por las tardes Con la ventana abierta Un tango sin par Hablaba del hombre Cayendo y alzándose Y la mujer la priega Y la puta también Algunas mujeres Tal vez indiferentes Esperan que un hombre Les de amor y pan No saben las iris Que el hombre ya ha muerto Haciendo la guerra Marcando al rival A mí me gustaba A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Ponerme en pelotas Y cantar en tango Un tango Un tango de esos Que no cantaba nadie Porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar Casi muerto del laburo Casi muerto del laburo Y me ponía a cantar Así que ahora te toca Muchacha rabanera Levantarte la falda Y ponerte a trabajar Y si algún hombre Llega triste Y cabizbajo Herido de guerra Lo tendrás Que cuidar A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar en tango Un tango de cosas Un tango de cosas Que no cantaba nadie Porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar Casi muerto del laburo Y me ponía a cantar Bravo Se acabó el rezo Se acabó por favor Bueno, hablaremos El poema 4 de la mujer y yo De acuerdo Nos mirábamos a los ojos Y nos decíamos Hoy daremos la vuelta al mundo en ochenta besos y nos aferrábamos a cualquier ilusión y volábamos más allá de las nubes hacia el centro galáctico del amor y surgía el poema. Después, cuando volvíamos, volvíamos cayendo a velocidades inauditas. El choque de los cuerpos contra el viento veloz nos ponía contentos y algo nos excitaba. Después, caíamos sin más en un amor cualquiera. Este es un amor terrestre, decíamos sorprendidos, un amor vulgar, sin límites. Por eso es que no existe. Después de los viajes al cielo y las estrepitosas caídas, quedábamos impresionados de nosotros mismos. ¿Quién en nosotros pudo ese amor sublime? ¿Quién fue en mí el fuego de tus besos? ¿Quién en ti, amada, voló tan alto como el cielo? ¿Quién diluyó nuestros cuerpos en la palabra amor? ¿Qué fue lo que pasó en el mundo mientras nosotros hacíamos el amor? Tal vez un eslabón del hombre se ha roto para siempre. Seguramente, amado, le dije con ternura incipiente, alguien murió de más, alguien vivió de menos. Seguramente te darás cuenta que mientras hacíamos el amor fueron condenados los hombres justos y fueron puestos en libertad los gobernantes. A él hubo un momento en que mis reflexiones le parecieron un poco exageradas y, sin mirarme francamente a los ojos, intentó decirme. Hubo gobernantes que fueron condenados y hubo hombres justos que, luchando, consiguieron su propia libertad. Y mirándome con algo de desprecio, hombres como yo, que lo dieron todo para la libertad, y no me quejo ni simulo estar demasiado vivo. Pasó lo que pasó y nuestro amor fue la raíz del tiempo. Nuestro amor fue la raíz del tiempo. Sí, claro. Sí, claro, sí. No quiero evitar la luz. No, gracias. ¿Seguro? Sí. Está de brazos caídas. Sí. Sí. Y ahora se ha cantado Cruz. Otra canción. Sí. Vino la muerte, vino, vino la muerte. Y nuestro amor quedó tocado para siempre. Éramos como niños jugando en la playa. Y una ola gigante nos robó la esperanza. Y nuestro amor tocado resucitaba cada vez que tu boca me ambicionaba. Y nuestro amor tocado resucitaba cada vez que tu boca me ambicionaba. Después del beso venía la tristeza. Y una lágrima terca recordaba la muerte. Después del beso venía la tristeza. Y una lágrima terca. Y una lágrima terca recordaba la muerte. Muy bien. Muy bien. ¿La solicitura de la opción? Vino la muerte, vino. Vino la muerte, vino. Está en el libro, notas. Diálogos, redes sociales. Diálogos, redes sociales. De Miguel Oscar Menas. Eso es. Muy bien. ¿Quieres cantar la de antes que querías? Esa. No. Está bien esa. ¿Su voz o es ella? Mami. Mami. Mi propia madre. Aquella que morirá conmigo cuando muera mi cuerpo. Padre no está en ningún lugar. Es las palabras. Rosa profunda del verano, mi madre, que el sol no matará y que tampoco matará su ausencia. Lloro por el suceso que trastocará mi razón definitivamente. Lloro por la muerte del padre. Sí. 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 Me pensaba, ¿qué tal? ¿Qué tal las flores de tu carrino? Eh... Yo quiero cantar una canción. ¿Cuál? Sí, va a ver. A ver. Había pensado cantar Pepe en desgracia. ¿Qué? No. A ver. Esta mañana me levanté. Un, dos, tres y... Esta mañana me levanté viendo a mi mujer haciendo un favor a nuestro vecino solo por amor. Y después descubrí a mi amante más fiel yéndose por dinero con una mujer. Y cuando llego al trabajo un compañero me dice el director te buscaba para darte una patada. Y antes de morir baila este compás que ha de llevarte bailando a tu propio funeral. Le juego al número tres pero siempre sale cuatro parece que gana el líder y se va a tomar el carajo. Me decido, me decido a emprender el sacrificio y me entrego al continente que por negro nadie ve. mi madre me lo decía ten cuidado mi pequeño de la mujer y del hombre y de los vientos de invierno. Nunca mires fijamente a una mujer muy hermosa porque éstas se alimentan de carroña, de carroña y antes de morir baila este compás que ha de llevarte bailando a tu propio funeral. ¡Bravo! Me decido, me decido, me decido y me entrego al sacrificio todo eso ya lo hemos cantado y ahora me he perdido mi madre me lo decía ten cuidado mi pequeño de la mujer y del hombre y de los vientos de invierno. Y antes de morir se me alivio se le va a bailar sin compás que ha de llevarte bailando. ¡Bravo! Su propio funeral Su propio funeral Está buscando grudo. ¡Ya está! ¡Ya está! Nueve de septiembre El asunto de las drogas Es algo que estamos estudiando sin entender aún. Así que drogarse es una cosa que aún no sabemos lo que es. Pero hacer mal el trabajo directamente es una cosa mala. Pero basta de perseguir a la gente, cada cual hará lo que pueda. El significante crecerá, alguien tendrá que crecer con el significante. Drogas, vaya y pase, pero neurosis, no. Drogas, vaya y pase, porque eso depende del estado. Neurosis, no, porque eso depende de nosotros. El tratamiento psicoanalítico no es ninguna necesidad. Es un instrumento de precisión para medir la vida. Y si se usa para eso, es muy barato. No más cuentas quiere decir que el proyecto manda. El ser humano es otra mentira de la palabra. A veces las diferencias son siderales, pero eso todavía no nos hace diferentes. Yo enseño eso, tuve que decirle al condenado. Hay que mentir, hay que garchar, hay que sustituir permanentemente, para que lo amado no se pudra. En cuanto a ella, le recordamos que con los ojos cerrados te puede hacer gozar tu peor enemigo, como en los sueños. Si yo me resigno a no escuchar o a no escuchar del todo, ella a la larga termina pronunciando correctamente todas las palabras. Es una bestia, solo me escucha cuando le grito o cuando desaparezco. No hace otra cosa que hablar mal de lo que hacemos, y después, cuando le pregunto por qué está llorando, ella llora más y dice que no la amo. Yo no le digo nada, pero ella algún día se caerá de mis horarios. Garchaban, garchaban a veces todo el día. Yo no decía nada, que decir si era lo único que sabían hacer más o menos bien. ¿Cómo mantener una conversación si ellas, al conocerse, no sabían hablar? Arrebato de luz, se la pasaban gritando. Arrebato de luz y la luz no alcanzaba ni para leer una hora seguida. Ejemplo 1 Ella me acusa de eyaculador precoz en lugar de asumir, en parte, su frigidez. Usted es muy rápido y yo soy muy lenta. Yo no le digo nada y me someto a su desear. Interrumpo el encuentro antes de lo pactado. Después, me quedé pensando que tengo que hacer las cosas de manera concreta. Y manera concreta quiere decir concreta. Por escrito. Un chiste, un chiste. A ver, dale Cruz. Esto es el mismo que en el colegio, escuchando en clase lo que decía la profesora. Niños, para mañana tenéis que venir vestidos de fruta o verdura para el carnaval. ¿De acuerdo? Al día siguiente la profesora está mirando cómo van vestidos sus alumnos. Hola Juan, ¿de qué vas vestido? De tomate, señorita. Oh, Carlos, ¿y tú? Yo voy de lechuga. Aparece Jaimito desnudo completamente con una flor en el culo. Pero Jaimito, por Dios, ¿qué haces desnudo? Yo, señorita, voy de culiflor. Con sensación. Bueno, un poema. Sí. Amores perdidos. Me pides cantar la de mientras, tú, 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 tú. Bueno, lo cantamos después del poema, ¿vale? Cari, me has dado ganas. Es de Amor perdido, Buenos Aires, el número 4. Estuve en Buenos Aires cuando un viento helado del pasado rozó por un instante a la mirada del mundo nuestro futuro. Cuando por poco pasa, lo que por no pasar fue todo goce. Ahí, en ese tiempo de la historia, estuve en Buenos Aires. Que la justicia sea igual para todos, eso pedían. Altaneros, sabiendo que la vida aún es el futuro. Un domingo de Pascua, como si fuera poca fiesta, resucitó, alegre, así debo decirlo, todo un pueblo. Una vez sacudida la nostalgia, el miedo, todo lo pasado, salieron a la calle despiertos, cientos, miles, millones, y se juntaron como bandadas de palomas abiertas de paz. Y todos juntos cantaban a los gritos sus deseos. Nadie pedía paz. Nadie pedía libertad para nadie. La justicia sea igual para todos. Solo eso pedía. Estudio de un ancho de la guerra de justicia, que se alucinó. Ayer vino a visitarte tu amiga Clara del Mar. Y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un par vienes, nuestras piernas se cruzaron, y yo quise consolarla, pensando que tú no estabas. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina, y veo que está embarazada. Ella se puso a llorar, y llorando me decía, no sabes cuánto la amó, y ella ni cuenta será. Te digo que se da cuenta, y debe estar enojada, porque tú no soportaste, que ella me amará y me amará. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina, y creo que está embarazada. Te puso como loca, bien lo recuerdo, haberte dado cuenta, que su amor podía con los dos. Cuando ella te besaba, arrancaba de tu cuerpo, cóndoles iluminados, y las áreas del tiempo. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina, y creo que está embarazada. Recuerdo aquella tarde, al llegar desesperada, me dijiste dolorida, tu mujer está piada. Yo te besé los ojos, y te dije sonriente, por haberlo descubierto, ella está loca de ti. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina, y creo que está embarazada. La maestra en la escuela de Jaimito. A ver, mañana me traéis todo un objeto relacionado con la medicina. Al día siguiente, al ver, Manolito, ¿qué has traído? Pues una tirita, señorita. Ah, muy bien, ¿y quién te las ha dado? Mi mamá. ¿Y qué te ha dicho? Que sirven para curar las heridas y los golpes. Muy bien, Manolito. A ver, Jaimito, ¿qué has traído? Una bombona de oxígeno. Ah, qué bien. ¿Quién te las ha dado? Mi abuelito, señorita. ¿Y qué te ha dicho? ¡Joputa, que me ahogo! Un poco de sexo. Pero antes, la agenda de la mañana. Muy importantes. El martes. Escúchame antes, ¿por qué no decís cómo fue esto? Ay, qué bonito que fue. Qué bonito que fue. ¿Qué? ¿Qué? Es otra luz. Ayer acudamos su nacimiento. ¡Aquí! Con la presentación de Amelia Díaz Cuesta, Clemón Lunís, la polifacética artista y profesional, presentó su tercer libro de poesía, Es otra luz, con gran afluencia de asistentes, con el obvio. Sí, muchas gracias a todos por la presencia, por la escucha, por el entusiasmo, muchas gracias a todos. Eso. Así que así, que vamos. Muy bien. Adelante. Y esta semana tenemos citas muy importantes. Tenemos muchas citas. El martes, los cuentos de Norma en Grupo Cero Televisión a las 22 horas. El cuento número 39. Nos acercamos al 40 y la doctora nos ha prometido que en el 40... ¡Libro! Eso. Eso, eso. Así que se acerca ese momento. El martes a las 22 horas. El miércoles, 22 horas, Grupo Cero Televisión, llega ellas. Esta semana hablamos de... ¿Qué? El dolor. Del dolor. Uf. Del dolor. Con razón no te salía. El jueves, o sea, más poesía a las 22 horas. El estreno que esperamos cada semana, ese encuentro del gran poeta, en esta ocasión, Azur. Con el pequeño. Azur Rimbaud, con el poeta... Artur. Artur no es inglés, es Artur, en todo caso. Por lo que se habló en español. Arturito Rimbaud. Nuestro gran poeta francés estará con nosotros, encarnado en su poesía, junto a Clemence Unis, la poeta del Grupo Cero. De los talleres del Grupo Cero, el jueves a las 22 horas. El viernes por la mañana tenemos taller. Sí. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Ay, 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 ¿de qué es? Te confundes, del 16 de noviembre. 16 de noviembre. Es que este mes tenemos tres. Tres. Sí, 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 me acuerdo, yo tampoco sé muy bien. Uno es de cómo recuperar el deseo en la pareja. Uy, yo... No, esa... O sea, es el trabajo. Y hay dos sobre empresa. Uno que es fomentar la competitividad. ¡Júntale, júntale! Claro. Y el otro... Vamos a la agenda del Grupo Cero. Muy bien, muy bien. Es la... Es la que nos dice la chivata. Entonces tenemos... Este viernes, 16, cuando tu empresa no avanza, posibles causas y tratamiento. Eso. De 10 a 11 pueden asistir gratuitamente en la sede del Grupo Cero. Presencialmente tienen una... Virginia Baldominos y Magdalena Salamanca, psicoanalistas. Tienen ahí para ustedes. Se transmite también por Facebook en abierto. Y si ustedes lo quieren ver en diferido, se quieren inscribir, entran a la página web del Grupo Cero, la parte de la agenda, y se van a dar de alta en ese portal de clases online que nosotros les proporcionamos para que puedan asistir e inscribirse. Sí, que son talleres para que la... para que tu empresa pueda... Funcione mejor. Funcione mejor. Sí, o funcione de otra manera. Y el viernes a la tarde, este viernes, tenemos estreno cinematográfico. A las 20.30 horas estrenamos dos cositas, o dos cosas, o dos maravillas. El documental La prostituta. La vida de un creador es una vida para otros. El último documental de Miguel Oscar Menaza, realizado por Clemence Lunis. Pues estrenaremos ahí. Y también vamos a estrenar el cortometraje, el último cortometraje de Miguel Oscar Menaza, Madrid, Vida Cotillana, con las actrices Magdalena Saramanca y Elena Trujillo. Así que... Un cortometraje de Miguel Oscar Menaza. Correcto. Este viernes a las 20.30 horas. Producciones de producciones cinematográficas, grupo 0. El sábado, psicosomática. El sábado hay la clase de psicosomática a las 11 de la mañana. No. No. Este sábado no hay. No, no, no. No, no, no. Estará el 24 de la mañana. Recordamos que está abierta la posibilidad de matricularse en los seminarios de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0, el Seminario de Medicina Psicosomática, el Seminario Jazz Lacan o el Seminario Sigmund Freud. Tu seminario. El sábado, como dijimos antes, a las 7 de la tarde, en horario español, presentación del libro Casi una autobiografía de Casi un premio Nobel, el volumen 1, ya sabemos que el 2 está en camino de la emprenta, el volumen 1, el último libro de Miguel Oscar Menaza, lo presentamos en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0, calle Princesa, número 13, primero izquierda. ¿Cómo es el título? Casi una autobiografía de Casi un premio Nobel, volumen número 1. Están todos invitados. Contamos con vuestra presencia. Y inviten a sus amigos. Presencial u online. Exacto. Así que esas son las citas por el momento de esta semana, o al menos las citas públicas. Y el domingo aquí para el programa 82. Aquí estaremos. Poetas despiertos en acción. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Controlar. A la próxima semana. Chao, chao.